de viajes, Uber, que ganó un amparo que le va a permitir operar sin concesiones allá en ese estado. Pero, a ver, cuéntanos de qué se trata, Fernanda Duque. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Como mencionabas, el magistrado del Tercer Tribunal Colegiado del 17º Circuito decidieron que la plataforma Uber le consideran un amparo para que pueda operar en el estado sin necesidad de una concesión, tal como lo marca actualmente la ley de movilidad de la entidad, que había estado impidiendo la entrada de esa aplicación de manera al 100%. Entonces, desde 2019 han estado con este amparo y hasta hoy fue que los magistrados decidieron que la plataforma efectivamente es un trato entre dos personas privadas y no necesita una concesión porque no es un transporte público. De esa manera se tendría que eliminar a las plataformas digitales y sobre todo a Uber de esa parte de la ley que dice que para operar necesitan una concesión. Ahora necesitarían solamente un permiso tramitador del Instituto de Movilidad del Estado para poder operar de manera regular, algo que obviamente a los sindicatos de taxistas de toda la entidad pues no les conviene y tampoco les gustó. Hoy estuvieron alrededor de 1.200 taxistas aglomerados afuera del Poder Judicial en Cancún para escuchar la sentencia de este amparo. Aunque hubo enojos por parte del gremio, optó por no tener medidas de bloqueo el día de hoy. Hoy se fueron a juntas, reuniones con los líderes para tomar decisiones sobre las próximas acciones legales que van a realizar, aunque no descartaron que en los próximos días hayan movilizaciones pues obviamente están en desacuerdo con la decisión de los magistrados a quienes incluso tacharon de corruptos por haber aceptado el amparo de Uber. Bueno, Fernanda, veamos qué sigue y sobre todo después que dicen las autoridades allá, las competentes, las que tienen que ver con la movilidad allá en Quintana Roo. Gracias, Fernanda, por tu información. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Y justamente para hablarnos de este tema, agradecemos aliazar Zagrero Ordóñez, quien es secretario general de Frente Único de Trabajadores del Volante allá en Quintana Roo, que esté con nosotros aquí en República. Che, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarle a la orden. Gracias. Bueno, pues a ver qué van a hacer ahora tras este amparo obtenido por esta aplicación móvil y que, bueno, pues finalmente entiendo que ustedes no están de acuerdo. Vaya, ¿por qué no están de acuerdo en que operen en esta zona con ustedes? Buenas noches. Bueno, pues como ciudadano le puedo decir y le voy a dar un punto de vista como ciudadano y luego como transportista, como ciudadano, no estoy de acuerdo que vengan a violar, a mancillar en la cara de nuestros gobernantes y quienes debieran defender la ley. Vengan, violenten, violen y hagan y deshagan con nuestra ley de un Estado. No, y es una ley de movilidad donde nosotros siempre hemos dicho y manifestado como transportistas que se ha transversado la información o distorsionado. Dicen, es que los taxistas no quieren que entre Uber, no quieren que entre las plataformas. Es mentira. Siempre hemos dicho, estamos de acuerdo, pero que sea piso parejo, todos coludos, todos rabones. Hay una ley en el Estado que encuadra, que enmarca a las plataformas digitales y a sus prestadores de servicios que tienen que regirse a través del reglamento de la ley y reglamento ya existente. Con esto, ¿qué sucedió hoy? Pues obviamente vinieron a mancillar, a violar la soberanía, a violar la ley de un Estado, y ante los ojos de los gobernantes o de quien gobierna y de todo el mundo y como sociedad, pues pareciera que aplaudimos este acto donde descarada y cínicamente violaron la ley de un Estado. ¿Qué van a hacer al respecto ustedes? Bueno, pues nosotros seguiremos trabajando, ¿no? En este sentido ya fue concedido el amparo. Pues vienen un sinfín de cosas. Obviamente tiene que venir la aplicación de sentencia y no está todo perdido. Vamos a seguir defendiendo, vamos a seguir trabajando. Puedo decirle que hoy por hoy es mentira que Uber ya puede prestar el servicio en Quintana Roo. Tiene que venir ahí la notificación a las autoridades, al propio gobierno del Estado. Pero hoy, hoy en este momento, mañana, pasado mañana, mientras no notifiquen a las autoridades, Uber sigue siendo ilegal en este Estado. ¿No? Vienen un sinfín de cosas. Hay que reformar, hay que hacer, hay que trabajar bastante en materia de ley. En el Estado, obviamente. Entonces, pues nosotros vamos a seguir empujando. Vamos a seguir trabajando como sector, coayudando también, obviamente, a las autoridades, a la sociedad. Y pues que esto de venir a violar, a violentar nuestra ley, pues que también no sea así nada más de fácil, porque el día de mañana cualquiera puede venir y conformarse con la ley y la soberanía de un Estado. Y con esto se sienta un precedente, que pues al rato vamos a hacer trajes a la medida, porque no estoy de acuerdo en la ley existente en algún Estado. Finalmente, saber si han hablado con las autoridades competentes, la Secretaría de Movilidad, van a seguir ustedes manifestándose, ¿qué van a hacer en estos días? Bueno, pues yo creo que eso de manifestarnos lo hicimos hoy de manera pacífica, aún así nos hayan satanizado, nos hayan ahí acusado de mil cosas. La realidad es que fue demostrado, con ello pudimos tapar las voces, las bocas, de quienes nos criticaban o acusaban de cosas que nunca sucedieron. Hay la comunicación con las autoridades, no ha dejado de haber esa comunicación. Obviamente, pues vamos a trabajar, coayudar con ellos y que esto siga caminando y avanzando. Y sobre todo es eso, exigir el respeto a la soberanía y a la ley de un Estado. Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que pase allá. Por lo pronto, muchas gracias. Gracias, Eleazar Sagredo. Gracias y buenas noches. Feliz noche. Gracias, igualmente.